Para, 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 para Que pereza da saludar a los vecinos Que pereza da hablar de sexo contigo Que pereza dan los antiguos amigos Que pereza da ser mejor persona Que pereza da el carnaval a todos los oros Que pereza da que me inviten a otra boda Cómo salir del apuro De despreciar mi futuro Incierto, pero con el acierto De que no estás tú Pero tú cuides todo lo que pido Paseando por mi pasillo Pero yo solo quiero postre Tú quieres menos Oh, camino, tú veo Qué pereza da esa ruquita del pijama Qué pereza da que todos fumen marihuana Qué pereza da incluso de tangana Qué pereza da salir de la pobreza Qué pereza da enfriar esas cervezas Qué pereza da escucharme diciendo que todo me da pereza Observando el panorama Ver que me come la flama Indica que cuanto más me pica Más voy a rascar La vida no es un tiroteo Ni es una sala de trofeos Más bien un continuo chorrello De memeces y pitorellos Que a estas alturas creo que no voy a aguantar Pararararan 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 Pá pa 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 Pararararan Qué pereza la vida Tan cargada de movidas Que solo puedes solucionarte tú Por el camino torcido Se pasa más divertido Dándole traguitos a tu vermú